...enviado, el adelantado de la delegación de Fox a Perú, que es el Olímpico Carlos Ordú ya se encuentra con los detalles de la llegada de Perú a Lima, recibidos como héroes e ilusionados como el verón mundial. Olímpico, te escuchamos a esta hora. Hola Pacho, muy buena noche, saludo especial a usted, a los compañeros de la mesa de Fox por Radio Colombia de hoy viernes y a todos los televidentes. Los saludamos desde Lima, en este hotel que queda enfrente del sitio de concentración de la selección peruana, que regresó hoy aquí a Lima, luego del empate sin tantos, frente a Argentina, que lo dejó con muy buenas opciones de clasificar al Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Estuvimos en el aeropuerto de la ciudad de Lima, con la gente, con el ambiente de los aficionados peruanos, recibiendo a su selección. Lamentablemente, pues, el bus que lo recibía, lo ingresaron, como es costumbre en gran parte de los seleccionados suramericanos, por otro sitio, y los jugadores no tuvieron la oportunidad de saludar a los aficionados, pero igual estuvimos con el ambiente, con los aficionados hablando, y la verdad es que hay mucha felicidad y mucha alegría. Luego de ese empate y de la posibilidad que tiene Perú, después de 35 años de regresar a un Mundial de Fútbol. Desde Lima, un poco más adelante, estaremos en Fox por Radio Colombia y también en Central Fox. Un abrazo, ya volvemos desde la capital peruana. Muy bien, y fue magnífico el recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez, y de igual manera hay una ilusión, una ilusión peruana por ir al Mundial. De hecho, ellos han hecho también muchos maritos para estar en el campeonato del mundo, pero lamentablemente son nuestros rivales, o son ellos o somos nosotros. Bueno, podríamos ser los dos en una eventualidad. Bueno, yo creo que Colombia va a clasificar al Mundial. Primero lo digo desde el fondo del corazón colombiano, primero que todo. Aquí, pues, uno puede perder algo de objetividad porque el corazón lo traiciona. Ahora me voy al juego. Le he visto de visitante a Colombia plantear muy buenos partidos. De visita, como dice Orlando, es como si algo cambiara. No sé si la angustia desapareció un poco. El partido que más tengo en la memoria es el de Ecuador. Ese día jugamos 4-2-3-1. No jugamos 4-3, sino 4-2-3. Desde ese día invertimos, jugamos como si fuéramos locales. Cuadrado por un lado, Cardona por el otro, James por la mitad, Abel Aguilar y Sánchez jugaron en la primera línea. Y arriba jugó Vaca. Me acuerdo ese partido, Farid Díaz fue lateral y Arias fue el otro lateral. Jugó Yerrimina ese partido. La verdad, yo espero y aspiro que aflore el amor propio que dice Alejo. Que ese día tengamos lucimiento en la tenencia de la pelota. Perú deja jugar. Por eso Orlando bien cae en el dato que Perú no ha sido un buen local. Porque es que Perú es un equipo que deja jugar, que permite el juego, que permite que nosotros tengamos la pelota. En un momento dado, la cosa es que la sepamos aprovechar. Pero para mí, en el numeral, en los dos numerales que hay ahí, no dudo en poner, numeral sí clasificará. Sin duda lo pongo. ¿Y ustedes qué opinan? Los Fox y futboleros tienen su opinión. André Agudelo. Numeral sí clasifica. Claro que vamos a clasificar. Vamos a ganar en Perú. Vamos Mitricolor. Nos quedan uno, dos, tres, cuatro partidos. Perú, Colombia, Ecuador, Argentina. Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela. Así que Daniel, tú comienzas en Barranquilla. Nos das tus marcadores, los resultados y armamos tu tabla. Para ver cómo es con tu tabla la clasificación. Así que dale, arranca Dani. Bueno, perfecto. Comencemos. Es inmediatamente, ¿no? Uruguay, tres. Bolivia, cero. Brasil, tres. Chile, uno. Y con este tengo alguna duda y ya les digo por qué. Ecuador, cero. Argentina, uno. Paraguay y Venezuela, cero, cero. Perú, uno. Colombia, uno. Estos pueden ser los resultados. Creo que puede haber una tendencia de local. El único que está ganando de los que elegí en condición de visitante es la selección argentina. ¿Por qué tengo dudas en el Brasil tres, Chile uno? Porque es que yo creo que Chile se puede clasificar al mundial. Pero con el tres a uno, por la diferencia de gol, se queda por fuera. Lo elimina Perú con el uno a uno. En ese orden de ideas, ese es el partido que me está dando vueltas. Pero creo que lo gana Brasil. Tengo dudas en cuánta va a ser la diferencia de gol. Pero en ese orden de ideas, creería, y si el simulador no me falló, que deben clasificarse. Las selecciones de Brasil, de Uruguay, Argentina, Colombia y Perú iría al repechaje. Queda Brasil cuarenta y uno, Uruguay treinta y uno, Argentina veintiocho, Colombia veintisiete, cuarto, repechaje Perú con veintiséis, Argentina, perdón, Chile queda por fuera con veintiséis y Paraguay también queda por fuera. Bueno, quedan eliminados. Muy bien, muy bien, Dani. Entonces, tu ejercicio quedó bastante claro. Muy bien. Don Alejandro Pino Calat, aquí está tu pronóstico. Yo pongo 1-1 entre Perú y la selección Colombia, pongo 1-1 entre Ecuador y Argentina. ¿Alguien cree que Chile le puede ganar a Brasil? No, pero puede pasar. No, pero yo, no, Brasil no se va a dejar ganar. Brasil es lo que hubo en la paz. Sí, exacto. Es que no se va a dejar ganar. No, es que todo lo está tomando en serio. El único de esta mesa que piensa que Brasil está de recoche. No, no porque estuviera en serio y no porque estaba muriendo. Es que el único de esta mesa que ha tomado a Brasil como no jugando en serio es Luis Arturo. De resto, todos hemos visto que Brasil está hablando acá de Pedro. Ir a la paz tuvo posibilidad de ganar. Señores, Paraguay, Venezuela. Paraguay y Venezuela empatan 1 a 1 y Uruguay golea a Brasil, póngale 3-0. 3-0, muy bien. Pero por ejemplo, yo te digo ahí. A Bolivia, a Bolivia. No tiene poder de ataque, se quedó, está corto. Pero Paraguay se va a regalar. Sí, y va a contragolpe. No lo veo. La tabla de posiciones. El primer gol de ese partido es de Venezuela. Uy. No, no, creo que. Sí, Venezuela está jugando muy bien. Señores. No, pero no hace goles. Bueno, está bien, pero no hace goles. Para Alejandro Pino. Para Alejandro Pino, Argentina sí va, pero a repechaje y Chile se queda por fuera y Paraguay. Porque Brasil queda con 41, Uruguay queda con 31, Colombia clasifica con 27, Perú es cuarto y va directo con 26. Le gana la posición a Argentina con 26 por goles marcados, goles anotados, porque la diferencia de goles es idéntica. Se quedan por fuera Chile con 26 y Paraguay con 24. Permítanme, en todas nuestras tablas estamos clasificando a un equipo con 26 puntos. Sí. Si uno clasifica con 26 puntos, el Mundial está clasificando con menos del 50% de los puntos posibles. Eso demuestra, es decir, que un equipo llegue a clasificar con 26 puntos, ratifica la mediocridad de esta eliminatoria. Sí. Bueno, recuerda que hay... ¿O lo difícil? No, es mediocridad. Es mediocridad. Pero hay un jugador más, ¿no? Pero parejas como por acá. Y hay un jugador más, ¿no? Que es Brasil, ¿no? Que debería dar más puntaje. Bueno, mis resultados son los siguientes, señor productor, señor director, si están amables. Entonces, ruédenme mi tabla porque mi tabla es así. Perú-Colombia, 0-0. Pariendo a Uruguay. Sí. Vean, María. Argentina-Ecuador. Nos vamos 0-0. Brasil le clava 2 a Chile. Paraguay sufriendo con agonía. Le gana uno por 0 a Venezuela. Ahí está Cuara Cardoso, uno de los gemelos. Y se cargó el invicto de Fariñes. ¿Por qué? Y Uruguay le va a clavar 4 a Bolivia. ¿Con Argentina le hicieron? Sí, le hicieron 4. Y Uruguay le clava 4 a Bolivia, creo que es... Estás eliminando a Chile. Claro que sí. Pero aparte no va a poner a París 0-0. Bueno. Señores, con estos resultados, la tabla de posiciones de Pacho Vélez, ¿cierto? Queda de la siguiente manera. Brasil 41, Uruguay 31, Colombia 27. Paraguay 27, Perú 26, Argentina 26, Chile se queda por fuera con 26 y ahí para abajo por ese Ecuador. Yo veo a Paraguay, los que metieron a Paraguay, inevitablemente pienso en Iván René Valenciano y su legendaria frase de un muerto cargando basura. Estaba muerto Paraguay. Y a Perú, que Lucho dijo que no había guardado eliminatorio. Sí, a Perú. No, y no. Pero Perú por el envío anímico. Nos queda hacer algo. Y es la corrección de la tabla de Óscar Córdoba. La dimos mal. Un pequeño duendecillo, pero corregimos la tabla. Tabla de Óscar Córdoba. La tabla de Óscar Córdoba cambia. ¿Nos recuerdan los marcadores? ¿Los puedes abrir, por favor? Los abre ahí en su celular. Ahí los tiene. Óscar puso empatar a Ecuador con Argentina. Es Perú 0-1 con Colombia. ¿Gana Colombia 1-0? Ecuador 1-1 con Argentina. Ecuador 1-1 con Argentina. Brasil 2, Chile 1. Sí. Paraguay 2, Venezuela 0. Sí. Y Uruguay 2, Bolivia 0. Se han dado cuenta de algo, ¿no? Ninguno de nosotros puso ganar a Chile. Nadie. No, nadie. Puso ganar a Chile. Ni siquiera empatar. Ni siquiera empatar. Ni siquiera empatar. Sí, sí, ni ya. Brasil para Óscar Córdoba 41, Uruguay 31. Colombia clasifica con 29. Paraguay clasifica con 27. Chile va con 26. Y les quiero decir una cosa. Óscar Córdoba que defendió en esta mesa a Argentina. Y ayer en el previo dijo que clasificaba a Argentina. Argentina lo ha eliminado. Argentina con 26. Es que Óscar no contaba con el 0-0 de ayer. El 0-0 de ayer era impensable. Sí, era impensable. Si no, el espaldo, gago, rotura, el ligamento cruzado por el medio del medio. Diga, qué suerte. Señores, este ejercicio que seguramente ustedes han hecho en casa, al igual que lo acabamos de hacer nosotros, nos lleva a que Colombia tiene mucha posibilidad de ir al mundial. Esperemos que sea así. Esto lo hemos presentado con avance.